Música Si le diles lo que me dijiste Uriel que hizo que me alejara de él Díselo acá, mira por el amigo que está llorando Lo que dije, ya te lo dije Uriel No sabes que no miento Puedo tener millones de defectos, pero no miento nunca, wea, nunca De esto cometo errores, pero soy pensamiento de un lado y digo todas las weas Yo sigo lo que estoy diciendo hoy día Me ejecuto contigo Pero sabes que, me importa Porque la verdad, por sobre todas las weas No era manera de alejarse de mi Porque cuando llegué, cuando pasó Bueno, cuando estaba lo vas a ver, ¿no? ¿No dice? Que ahí te vas a dar cuenta Quien dice la verdad Si veré, si vas a hablar y tirar algo Y agradece tu vuelta, que tu vuelta fue por mi Si no, no estaría ahí acá Ah, gracias Arturo, lo que ha hecho me parece súper cobarde No sé qué mierda voy a hacer Oye, ¿el Arturo se quiere ir, hizo las maletas? Ah, Arturo está, está muy mal, loco Pero ayer me estás dando consejos buenos ¿Arturo? Sí Él está con la cabeza ya partida, tío Pero que va, está fatal ya No, hemos intentado ayudarlo y aconsejarlo, pero... No, bueno, salió duro el paciente No reacciona Todos se fueron Y yo como todo estoy diciendo Están gritándome Que te diga pues, que no sé qué Sí Y yo estaba así Y dime, mires, me tengo que que me mires, que no sé qué Es una cólera con dolor, con rabia, con impotencia No, a veces es en un tiempo de un día Después lo que ayer pasó Yo estaba aquí sola con el de la Hola chiquillos, buenos días Hoy día vamos a hacer un juego para nuestras parejas ¿Hay matrimonio o no hay matrimonio? Hay matrimonio o no hay matrimonio Pero es que esa corredora es muy grande Ya, pero estamos jugando Tres, dos, uno Claro, ven vuelta Yo voy a contestar hipotéticamente Claro Si hay una mujer con quien tendría hijos y con quien me casaría Me encanta que me hacía siempre reír Tu personalidad creo que es lo que más me atrajo Obviamente eres guapísima, te lo he dicho Pero eso para mí es secundario Y también me encanta Y te tengo una pregunta ¿Te gustaría salir por ver el reality? Buenas noches amigos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos Bravos ¿De qué estaba hecho el ataúd de Blanca Nieves? De vidrio ¿De vidrio? Sí Lo que pasa es que no está hecho de vidrio Es de cristal Es de cristal Tú lo acabas de decir Atención Miguelito La primera pregunta es para ti ¿Qué es un pugilista? Conche tu madre ¿Cuántos años durmió la bella durmiente? Cien años ¿Cuántos? Cien años ¿Cien años? Y está correcto Son cien años Muy bien ¿Pero por qué se van? ¿Pero por qué se van? ¿Qué hago lo más inteligente allí? ¿Un ser de luz? ¿Un traete? Vamos a aprovechar y hablar ahora ya las cosas como son Yo y tú Para que escuchen No te hagas de víctima que yo tengo cosas Té cuando fuiste pasar ¿Ya? Y mucho menos me llame de violenta Siendo que la única persona violenta que he visto desde mi casa eres tú ¿Ya? No se pasa de víctima y de sonza Se hace de tontita La vida se está dando ya Yo le voy a decir algo Le tocaba a la chamba Y yo ya está Lo que voy a salir de la tele Que le quita a la hueá Y la chamba dice Uy pues me toca a mí No sé si es por salir de la tele Es intenso No La cámara estaba ahí Y se puso delante de todas nosotras Y con la cámara Esa hueá es querer salir Muy buenas noches Bienvenidos a esta primera edición de Cuando cae la noche En Late de Tierra Brava Bueno, los dos Arturo con Shirley Ellos hay una discusión El problema es que ella dice que él ingresó por ella Y él dice que ella ingresó por él ¿Será ese el verdadero Cahuil? Luis y Daniela discutieron por un piquito que le dio Fabio ¡No! Gabi llegó saludando a Fabio Pero Gabi le hizo la guerra a Chama ¡No! 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 Quiere guerra Hizo dos contra una ¿Y quién está atrás defendiendo? ¡La traves de Epi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Comenzamos entonces ¡Tres, dos, uno, vamos! Arranca esta competencia de salvación Sube la rampa Y aquí comenzamos a observar Esta etapa del circuito La más emocionante Mantener el equilibrio No es fácil Eso, mantiene el equilibrio Avanza Por fin sale Corre rápidamente Es el momento ¡Oh! Sigue avanzando Mucha concentración Y ahora Toda la fuerza Para poder correr Esta carreta Está ¡Se me salió! Buenas noches Y bienvenidos a Tierra Brava Cosechas lo que siembras En este nuevo capítulo Comenzamos a transitar Por momentos decisivos Junior, Uriel y Nicolás Están en zona de riesgo Y deben ir al campo de juego Ellos Deben dar todo Con tal de no ser eliminados De esta competencia extrema Gracias bebé Por lavarme el plato Por estar a mi lado Por ser mi apoyo Mi pilar Fundamental en este hogar Por ser mi hombre Por ser mi macho ¿Quién es ese hombre? Y desfila Que se maquilla Y desfila Una fiera hirriante Que me da Ojalá Una fiera inquieta Que me arregla el pelo Que me hace vibrar Que me hace reír Y gritar Ya te pido allá Un café Te estás desesperando Por fumar de ese cigarro No, te pido ahí Pues estaba parado el rato Con tu nueva amiga Yo sabía quién es Viste que me quise un capurronca Estás loca Que tiene nueva enemiga la chama Así que Será yo de ella Pero ella de mía no es No me vengan a quitar mi puesto Primero engancho con la huaren Le digo huaren Vamos a caernos a coñadas ahorita Y listo Le voy a decir así No te creas la fiera Porque no llegas ni a gato Adiós enemiga Adiós huaren Adiós sartén Adiós Adiós enemiga Y te hago pam, pam, pam Te hago pam, pam, pam Te salta ahí Eso de ir a la luz Tu primera observación Vas a ver cómo No sé si disfrutar Pero Yo creo que este va a estar difícil Enfócate Sí Siempre enfocado Lo que tienes que hacer Una banca de aguaita Pregunta 20.000 veces Esto lo quiero Donde tengo que ponerlo Sí ¿Y tú? ¿No te he ido hablando mejor? Sí Es que Ayer fui un Se me escapó la moto Ayer Si algo me fue un Diciendo Lo que dijiste Sí, se me escapó la moto Más ¿Te fue me imaginamos? Sí, mucho Mucho Todo lo que hablamos Tal cual Se lo dije Todo No era manera De alejarse de mí Porque cuando llegué Cuando pasó Por lo que me dijo ella Como llegué Bueno, cuando sabe Lo vas a ver, ¿no? ¿No dice? Que ahí te vas a dar cuenta Quien dice la verdad Quien mente Si veré Si vas a hablar Y tirar algo Y agradece tu vuelta Que tu vuelta fue por mí Si no nos querías acá Ah, gracias, Arturo Sí Lo que ha hecho Me parece súper cobarde De suerte La cabeza de tantos guayos Me dicen Eso están jugando También a andar escuchando Todo el mundo Esa idea de ti Lo que tenés que hacer aquí Es que te entra por acá Y eso por acá Y todos Yo lo sé Es que yo peco De ser insegura Cagarse Mi tema de seguridad De una weá Me supera Te imagino Que estás arrepentido De lo que dijiste No se te imaginaré Ya hablaste Alguna forma De remediar No, le pedí Disculpas Todo Y voy a hacer ¿Pero? ¿No? 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 El momento en que A mí lo que me duele Es desilusionar a las personas No tiene igual Desilusionar a las personas No te desilusiones a ti No Si tú quieres poner una meta Tú No la acabes contigo No con el resto Y digo Lo que vamos a hacer Somos las buenas Más tiras del mundo Vamos a poner la mesa Para que cuando lleguen Va a haber un buffet Hay que ser torero Poner el arma en el juego No importa lo que sea Venga Para que sepas Que te quiero Como un buen torero Todo bien ¿Seguro? ¿O amigos? Al menos ya sal Nada, obvio Mira la bestia esta Está peor que yo Está peor que yo Brasilera Si 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 Mi sueño de ganar Tierra Brava Se me esfumó No pero lo que haces Es así de verdad Si Es así No porque estoy mirando Es así loco Ya me cago de risa Ya ¿Es así? El cielo muy nublado Estamos listos y preparados Para vivir una nueva competencia De salvación ¿Cómo están? Muy buenas tardes muchachos Bienvenidos los tres aquí, al campo de juego, donde se va a definir algo muy importante. ¿Quién de ustedes se salvará de ir al duelo? Y quiénes serán en efecto los dos duelistas que deberán enfrentarse ahí, en la arena más importante, la arena de duelo de eliminación. Hoy, antes de explicarles de qué se trata este juego, quiero saludar primero que todo a Uriel, quien fuera nominado por su capitán, por ser el equipo perdedor. A Junior, quien lamentablemente perdió la competencia individual, y a Nicolás, tú que fuiste nominado en el cara a cara recién pasado. Preguntarte a ti, Uriel, primero que todo, ¿por qué venían con esas máscaras pasamontañas? ¿De qué se trata? Este pasamontañas, se identifica lo que es mi público, los avatars. Yo le llamo avatars a todo mi familia, a quien yo considero amigo. Me encanta. Bueno, buenísimo. Me pareció muy divertido que vinieran con aquello puesto. Ahora bien, aquí, nada de amigos, ni de avatal, porque cada uno tiene que salvarse como pueda. Esta es una gran competencia, es un circuito de largo aliento, muchachos. Uriel, estás en esta situación, una situación de riesgo, de peligro. Tú sabes acerca de tus capacidades, sabes que eres un competidor fuerte, pero también sabes que hoy, tanto Nico como Junior son poderosos. Sí, sí. ¿Cómo ven las habilidades o capacidades de estos compañeros aquí, en este campo de juego? Mira, yo no subestimo a nadie. Nico es fuerte, el avatal me va aquí también, así que creo que va a ser una buena competencia y difícil, veo que se viene difícil. ¿Vienes mentalizado? Sí, sí. Muchas gracias, avatal. Gracias. Junior, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Galita, todavía. Conocen muy bien este campo de juego, en algunas ocasiones has obtenido victorias y en otras derrotas. ¿Qué crees que pueda pasar en esta ocasión? Está difícil esta vez, Carlita, obviamente que está muy, muy difícil porque los chicos aquí son demasiado fuertes, de hecho Nico yo me atrevería a decir lo que está por arriba de mí, pero en esta ocasión igual lo voy a darlo todo. Y no hay que guardarse nada yo creo. Muy bien, que te vaya bien. Gracias. Todo está acá, Junior, y tú lo sabes muy bien. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y tú, Carlita? Muy, muy bien. Es una de las competencias que a mí en lo personal más me gusta porque son circuitos individuales y uno ve el actuar de cada uno por separado sin que los otros puedan observar lo que está pasando. Bueno, me imagino que eso le agrega adrenalina al sicario, como ha sido denominado por el resto del equipo. ¿Crees que eso tenga peso esta tarde, aquí, esta jornada, en esta competencia de salvación? Obviamente es un halago que me traten así, pero siento que me falta demostrarlo. La verdad que no estoy confiado para nada. Confío en mí, pero no vengo confiado. Vengo a demostrar que puedo hacerlo. Creo que estoy con dos competidores muy fuertes y la verdad que tengo mucha ansia de empezar la competencia porque creo que va a ser muy, muy, muy bueno y para la gente en su casa creo que lo van a disfrutar muchísimo. Personalmente creo que ustedes en sus casas van a poder ver una gran competencia de salvación. Este es un circuito que deben completar cada uno de los participantes sin que el resto esté mirando. Tres hombres poderosos, muy fuertes. ¿Qué habilidades serán puestas a prueba aquí, en esta jornada? Se los cuento de inmediato a través de la explicación del juego. En este desafío contra reloj, cada participante iniciará la competencia corriendo sobre una plataforma ascendente y luego cruzará la fosa a través de tambores que están colgados de manera horizontal y vertical. A continuación, deberá empujar una carreta con ocho barriles hasta uno de los arcos que tiene la primera herradura en la parte superior. El participante deberá posicionar correctamente la carreta para tener la altura suficiente y subir a sacar la herradura mediante un hilo, el que debe girar para liberarla. Una vez liberada la herradura, el competidor regresará por el circuito para ir a posicionar la herradura en el tablero e ir en búsqueda de las dos herraduras restantes que están en los otros dos arcos. El participante que logre realizar el circuito en el menor tiempo posible se salvará de este duelo de eliminación. En este décimo primer proceso de eliminación que estamos viviendo en Tierra Brava vamos a comenzar a competir. Lo van a hacer en el orden en el cual fueron nominados. Por lo tanto, Uriel, serás el primero en enfrentar este circuito contra el tiempo. Recordarles a cada uno de ustedes, quien complete este circuito en el menor tiempo posible se salvará de ir a duelo. Los otros dos se verán las caras en ese versus en el duelo de eliminación. Por ahora, toda la suerte del mundo. Uriel, a tomar posiciones. Muchas gracias. Comenzamos entonces. Uriel, ¿estás listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Arranca esta competencia de salvación. El primer participante, Uriel, que comienza ya a balancearse, mantener el equilibrio sobre los tambores para poder traspasar y avanzar sobre el estanque con agua. No está siendo fácil para Uriel porque los tambores se mueven, pero él sigue avanzando mucha concentración. Y ahora, toda la fuerza para poder correr esta carreta. Está lamentablemente lesionado. Vamos a hacer un alto. Al parecer, se ha salido su hombro e iremos a chequear con el equipo médico. ¿Todo el dos de Salas? ¿Cómo? El hombro. Se le salió y se volvió. ¿Te duele? Sí, un poquito. Sí, salió y volvió. ¿Cuánto duele? Salió y volvió. ¡Sí! ¿Duele? Un poco. Avísame. Salió y volvió cuando empujé. Pero no te deslocaste ni te guinzaste. Inténtalo. Sí. Yo lo voy a intentar, pero cualquier cosa... ¿Qué va a pasar? No, no, voy a... Sí, pero... Dejas todo lo mejor que puedas. Muy bien. Uriel está listo y preparado para retomar esta competencia de salvación individual. Llevaba solo 40 segundos, pero ahora está listo y preparado. Vamos entonces. Tres, dos, uno. Uriel, continúa. Esta competencia y este circuito es contra el tiempo, por lo tanto, debe tratar de avanzar rápidamente. Y ahora, como ustedes muy bien ven, debe subir arriba de esos barriles para comenzar a desenganchar esta herradura. Tratar de hacerlo lo más rápido posible, cada minuto, cada segundo cuenta. Y él, lamentablemente, se está tomando su tiempo para desenganchar la herradura. Primer participante con una lesión, al parecer, estaría todo bien, de tal manera que pueda desempeñarse muy, pero muy bien en esta competencia. Una tarde nublada aquí en la capital. Nuestros competidores tienen que dar lo mejor de sí. Solo uno de ellos se va a salvar. Uriel desengancha la herradura. Debe tomarla, desandar el camino, lo que va a significar que nuevamente tenga que hacer la fuerza con la carreta, con todos los barriles. Llevar esa carreta. Terminar con esta parte del circuito para poder ir a colocar su primera herradura. Primer participante en competencia. Uriel ya deja la carreta. Se le ha caído la herradura a la toma. Vuelve a correr, sube sobre la rampa y ahora... Ha desandar el camino de tambores. Equilibrio, concentración. Poniendo en juego la salvación. Uy, lo vimos complicado ahí, pero no. Se afirmó bien, Uriel. Ese estuviera complicado, con un poco de miedo, de temor. No es menor, tiene miedo a lesionarse. Logra salir. Toma la rampa. Y por fin, Uriel coloca su primera herradura. Comienza a correr el tiempo para Junior Playboy, que avanza rápidamente. A diferencia de Uriel, el primer competidor. Junior, quien saca las garras, la adrenalina, las ganas, listo y preparado para tomar ya la carreta con barriles. Nuestro Thor, en tierra brava, corre fácilmente la carreta. Parece que no le pesara absolutamente nada, pero sí, efectivamente, está haciendo fuerza y logra llegar ya hasta la primera herradura que debe desenganchar. Veamos cómo lo va a Junior en esta etapa. Parece fácil, pero no lo es. Lo está haciendo rápidamente. Siguiendo la explicación de este juego, ustedes saben muy bien que debe desenganchar esta herradura para por fin colocarla en la primera etapa de la prueba. Junior ha pasado por distintas pruebas, a veces con derrota, otras con victoria. Vamos a ver qué tal le van los tiempos en este circuito. Si lo logra en el menor tiempo posible comparado al resto de sus compañeros, se logra. Muy bien, Junior ya tiene la herradura, comienza, Junior comienza a empujar su carreta, está desandando el camino. Llega hasta el tronco, lo que indica que puede subir la plataforma y va ahora a sortear esta cadena de tambores móviles. No es fácil, pero es una etapa que está sorteando bien. Junior, Playboy, desandando el camino para depositar la primera herradura. Corre por la plataforma, trampa, y como ustedes muy bien, ven, ya tiene su primera herradura. Último participante en competencia, competencia de salvación. Nicolás por primera vez enfrentado a esta competencia va rápido, volando con los aires. Pasa rápidamente para tomar su carreta con barriles. Un participante con muchísima fuerza haciendo volar la carreta para comenzar a girar. ¡Ay sí, es herradura! Vamos a ver cómo va esta parte para Nicolás. Parece fácil, pero no lo es. Las ganas de querer obtener rápidamente esa herradura. Lo están logrando, señoras y señores. Ustedes están observando la participación del tercer participante en competencia. ¿Quién se quedará con la salvación del día de hoy? ¡Ya tiene su herradura! Nicolás Olavarrieta poniendo a prueba de todos sus talentos, actitudes. ¿Será que su concentración, su preparación física le hará pasar una buena jugada? ¡Tanta la fuerza que tiene la carreta por sobre la plataforma, por sobre la rampa! Ya comienza a subir a esos tambores móviles. ¡Uy, Nicolás! ¡Casi, casi! Se está aferrando como puede de las cadenas para poder avanzar y terminar esta etapa. Lo consigue. Baja la rampa. Ya deposita la primera herradura. Aquí vamos. Segunda vuelta. Con carreta, con tambores, con barriles. Sin parar, sin parar. Uriel avanza. Y ahora, va por esa segunda herradura. Si usted no sabe, lo que tiene que hacer ahora nuestro participante es subir a la carreta, alcanzar la altura necesaria para desenganchar esa herradura que viene por encima de la cabeza. ¡Rápido, Uriel, vamos! Competencia de salvación. La décimo primera, en lo que llevamos de esta aventura llamada Tierra Brava, nuevamente va con su carreta cargada de barriles, lo que va a permitir tener la altura necesaria para alcanzar la herradura, la segunda herradura de esta jornada. ¡Vamos, Uriel, vamos! Y ahora sí. Comienza a avanzar. Nicolás pasando por los tambores. Rampa. Y aquí vamos, nuevamente, utilizando toda la fuerza, a todo lo que da. Muy bien, Nicolás. Una competencia vibrante, llena de adrenalina, un circuito que tiene que ser completado en el menor tiempo posible. Ahí va, Nicolás, para obtener su segunda herradura. Veamos. Agilidad, rapidez, concentración. Ahora sí. Baja de la carreta, es el momento. Uriel para recuperar el tiempo. ¡Vamos, Uriel! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Un hombre fuerte. Un hombre fuerte, pero se le está yendo en collera la carreta con barriles. Puesta la carreta. Ahora sí va a tomar todo el circuito de tambores sobre el estanque. Un tramo que no le ha sido fácil a Uriel mantener el equilibrio. Al parecer estaría con un cierto temor de resbalar, de caer al agua. Va a su ritmo. Está perdiendo tiempo importante. Ustedes son testigos que esta etapa no ha sido fácil para Uriel. Dale, Uriel. Plataforma, rampa. Y la segunda herradura, por fin. Rápidamente comienza a jalarlo su carreta. Empujándola rápidamente. Junior Playboy, dando lo mejor de sí al 100%. No es fácil correr la carreta, pero ya llega hasta el límite, lo que le permite subir la rampa. Veamos cómo le va esta vez en esta hilera de tambores móviles. Recién se vio complicado. Ahora vamos concentrado, Junior Playboy, en esta competencia de salvación. Ya deposita la segunda herradura. Nicolás desonda este camino para depositar su segunda herradura. Ahora sí, deja la carreta. Sube la rampa. Y aquí comenzamos a observar esta etapa del circuito. Eso, mantiene el equilibrio. Avanza. Por fin sale. Corre rápidamente. Es el momento. ¡Uy! Una tremenda caída de Nicolás. Esta es la última, la última etapa para Uriel. Está cansado. Esta vez le cuesta más la carreta. Vamos, Uriel, vamos, vamos, vamos. No pierdas la concentración ni las ganas. Competencia de salvación. La décima primera en lo que llevamos de esta aventura extrema llamada Tierra Brava. Le está costando llegar ahí a la tercera herradura. Le está costando a este jugador. ¡Vamos, Uriel, vamos! Se le hace difícil a Uriel. Está agotado. Pero esta es la última. Vamos, Junior Playboy. Caminando sobre los tambores. El cansancio empieza a hacerse presente en el cuerpo de Junior Playboy. Hasta ahora va bien. Tratando de mantener el equilibrio, agarrándose de las cadenas. Último tambor. Rampa. Y aquí vamos de vuelta. Observando a Junior Playboy en esta tercera vuelta. Esta es la última etapa en donde debe alcanzar la tercera herradura. Vamos, Junior, vamos. Lo consigue. Y ahora vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo se toma Junior para desenganchar la rodilla? Un circuito con muchas etapas. Nicolás, como puedes, afirma. Comienza a bajar esta rampa y ahora sí. Vamos de nuevo. Vamos, Nicolás. Es el momento de obtener la tercera herradura. Pero mientras no lleve esa carreta, no será posible. Lo está cargando como puede. Avanza. Parece un gladiador. Empuja la carreta. Se le hace difícil este último tramo a este competidor. Un competidor concentrado. Vamos, vamos, vamos. Sin embargo, las pruebas exigen lo máximo de nuestros participantes. Medio cojeando, medio cansado. Sube a la carreta. Ya la tiene, ya la tiene. Puro pique. Pura fuerza. Adrenalina, señoras y señores. Se llama esto adrenalina. Y ganas de obtener un mejor tiempo corriendo con todo lo que puede. Vamos, Guriel. Competencia de salvación. Pone su tercera herradura. Toca la campana. Circuito completado. Por fin. Ya la tiene. Comienza a correr. Comienza a correr. Rápidamente. Ahí va. Con su tercera herradura. Rápidamente. Corriendo como atleta junior playboy. Playboy. Coloca la herradura. Y ahora sí, puede tocar la campana. Todo el mundo expectante aquí al borde de la cancha. Y ustedes en sus casas. Todo puede ocurrir. Comienza a correr. Comienza a correr. Está medio cojeando. Le cuesta esta carrera. Una carrera de vuelta para depositar. La tercera herradura. Tercer participante en competencia. Está a punto de conseguirlo. Deposita la herradura. Toca la campana. Listo. Circuito completado para Nicolás. Que salgo de acá con la agua que quiero. Me quedo acá, voy a Palermo. No tengo hijos. Tengo libertad financiera. Fonse, la voy a ser de p***o. ¡Qué entretenido! Y salen dos flacos encima. El corte de pelo, la barba, los flacos que están ahí. Otra hueá. Sí, a hombro. La cara se te ve así como... Estilizada. Ni caga. 45 años. Ni caga. De esto te digo de la misma que Matuche. Soy más jovenito yo que más te gusta y p***o. Estoy hablando de Dios. Sí, obvio y se la vale. Son tíaños. Qué entretenido cuando salgamos a carretear. ¿A dónde voy, amiga? Al baño. ¿Te arreglas? Sí, era que vas a caer. Me fui a embola. No leí ahí que te digo. No, no, no lo voy a decir. Mira que hay tiempo para adelante. Todo el mundo lo voy a hacer. Porque ya tiene razón. Ya tiene una hija. Fue de la mejora. ¿Dienes tú gritando? Sí, fue mi vida. Son reacciones que tengo con mi mamá también. Que me he hecho llorar. Unas sumas que tengo yo así como ya. Ya es culiaste. Es que yo soy bueno. También me dejo llenar la cabeza de todo. De que escucho acá, de que escucho allá. No, no, pero es que... No, sí, ya lo tengo claro. Pero ahora lo único que vale son las acciones. Las acciones, lo tengo claro. Es como reconquistar. Y es lo que yo te dije. Como en las actividades, participa y deja de esa hueá de que te venga la botoneta de repente. Autocontrole. ¿Realmente vale la pena este enojo? Si quiero pasarlo bien con ella. No, sí, yo la quiero aquel año. Sí, sí. Entonces, por lo mismo, ¿por qué te viene la hueá? Pero cuida lo que quieres. Para mí no es un real y tiene otra hueá. Sí, sí. Es ella. Por algo pasan las cosas y por algo, algo se rompió. Y es momento de conocerse de a poco, conquistarse, sentir esa mariposa de nuevo, pero contigo, soltero, con ella. Y eso es distinto. Ahí son los dos reales. Falta esa parte de conocerte. Siendo tú. Se le gustaste. Sí, sí, sí. Si le gustaste. Mientras tú te hagas cargo de tus cosas, de lo que tú hiciste, te hagas responsable, te pidas perdón, eso habla mucho mejor antes de una persona que no reconoce y que tampoco se la juega de vuelta y que asume. Porque todos somos humanos y todos nos equivocamos. Oye, no volváis a mencionar. Es que eso no es ni por si acaso. Entonces, ahí sí viene alguien a raro. No, 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 pero es que no lo nombró por celo. Es que ella me contó. Lo tomó así. Ella me contó. Sí, ella. No, 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 está picado. Pero ella lo dijo. Pero no por celo. Bueno, pero... Sí, que tengo claro lo que ella sintió por el weón y no. No se sintió nada. No lo dijo. Y se, pu... Pero ahora te la tenís que jugar bien si es que realmente querís jugar. No, no. Porque yo creo que la vi y la vi decepcionada. Ahí se sintió. Ahí en la cama. Lo primero es darle este aplauso a cada uno de ustedes. Me hicieron sufrir en esta competencia de salvación. La verdad es que tuvo bastantes tramos que fueron complicados, sobre todo lo de los tambores, varios que perdieron el equilibrio. Bueno, Nico, ¿cómo te sientes? ¿De la caída? Sí, de la caída. Sí, bien. Bien, es parte del juego. No me había que seguir. Bueno, Uriel, lo mismo. Tuviste una complicación casi empezando la competencia, lo de tu hombro, ¿verdad? Como que se salió y se volvió a poner. Sí, pero lo bueno fue que lo termine. Así que, gracias a Dios. Todo bien. Junior, esta vez no hubo golpes, no... Nada. Sí, el rejuño. Estaba bien concentrado, Carlita. Estaba enfocado en hacerlo bien nomás y que nada me detuviera. Claramente, esta no era una prueba fácil. Era un circuito tal como ustedes lo han observado contra el tiempo. Esto es a toda máquina contra el reloj. Pero claramente, a pesar de que ellos son tres competidores fuertes, claramente hubo solo uno que destacó en el tiempo. Los otros dos deberán ir al duelo de eliminación. Comienzo entonces a contarles cómo estuvieron esos tiempos y que me imagino ustedes están expectantes por conocer. Quien completó este circuito en el mayor tiempo y, por lo tanto, se convierte en el primer duelista de esta semana en Tierra Brava es... Con 7 minutos y 57 segundos... Uriel. 7 minutos y 57 segundos... Te conviertes en el primer duelista. Uriel, lamentablemente, estás en esta posición de riesgo. Vas a tener que estar ahí en el campo de duelo. Y te veo afectado. Fue un golpe que no esperabas. La verdad, no lo esperaba, pero el hombro me jugó en contra. Entonces, no, hay que seguir adelante. Todo está por verse entre Nicolás y Junior. Uno de ustedes dos deberá ir a duelo con Uriel. Paso entonces a contarles los tiempos. Con 6 minutos y 8 segundos... Se salva de ir al duelo de eliminación. Nicolás, felicitaciones. Nicolás, tuviste una caída bien fuerte. Estás bien, pero no sé si esperabas tener una mayor ventaja. ¿Pensaste que esta prueba iba a ser un poco más fácil para ti? La verdad, Carlita, sí. No con el tema de los tiempos, de sacar una mayor ventaja. Pero no pensé que me iba a agotar tanto. Realmente terminé fatigadísimo, sin sentir las piernas. Los brazos me pesaban un montón. La caída fue producto de eso. No es que me tropecé. Es que netamente me costaba mucho levantar las piernas de lo cansado y fatigado que estaba. Así que es una prueba de humildad también, de saber que me falta entrenar mucho. Que me falta para convertirme en el mejor acá. Así que lo tomo con humildad. Contento de haber ganado, por supuesto, pero es una cachetada en la cara decirte falta mucho para convertirte en el mejor acá en la casa. Bueno, ya vas a tener tiempo para hacer todas esas evaluaciones y reflexiones. Por ahora te has salvado. El tiempo de Junior, 6 minutos y 17 segundos. 9 segundos solamente te separaron del tiempo de Nicolás. Lo que significa que vas a ir a duelo de eliminación, Junior, entendiendo la complicación, lo que eso significa. Pero te quiero felicitar porque efectivamente estuviste muy, pero muy cerca. Estás en situación de riesgo, vas a tener que ir a duelo. ¿Cómo enfrentas este nuevo proceso? Ya estaba ahí ya galita, así que enfrentarlo de buena manera como lo enfrenté acá, dándolo todo al 100% y ahora descansar. Lo único que quiero es como descansar. Quedé muy agotado. Ahora, quiero decir un tiempo que es muy importante a tomar a consideración a nuestros ya duelistas para el próximo enfrentamiento o versus, del cual seremos testigos, señoras y señores. Un minuto y 40 segundos es la distancia que obtuvieron ustedes dos en sus tiempos. ¿Cómo tomas eso, Junior? Lo tomo bien, Carlita, porque como llegué, también creo que he mejorado competencia tras competencia y yo nunca me he dado por decir, o sea, lo entrego todo en todas las pruebas. Así que me siento orgulloso, Carlita. Qué bueno. Me alegro muchísimo por todo lo que has entregado y hasta donde has llegado. Y bueno, Uriel, como ves, hubo una gran diferencia. ¿Cómo miras ahora a Junior, que es con quien te vas a tener que enfrentar en el próximo duelo? Él se convierte en tu contrincante para esta nueva competencia. No, Junior es un buen competidor. Yo de verdad que sé que él va a todo igual que yo, pero el hombro, Carlita, me jugó mucho en contra. Ya pasé una vez, jugué con... La verdad, jugué con miedo. Mucha suerte para los dos, así que Junior. Igual, hermano. Con Dios siempre arriba. La suerte está echada, señoras y señores. Ya tenemos a nuestros dos duelistas, a quienes veremos enfrentados en un nuevo verso. Y vamos a ver efectivamente qué ocurre en esa jornada, en esa noche que es determinante para la continuidad de ustedes aquí en Tierra Brava. Todo está por verse. Ahora sí, los voy a invitar a que vuelvan a la hacienda, que descansen dentro de lo posible, que se recuperen y agradecerles por la entrega en esta competencia en donde dieron todos los aplausos para ustedes. Muchas gracias, muchachos. Ya pueden regresar. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echo tu madre, hermano! ¡Guerrero! ¡Bujando la carretera y hay un bromero así! ¡Clac! ¡Oh, bueno! Bueno, estaba a Brigio. Sí, hermano, les digo la verdad. Yo en mi vida no había cansado así ni en un partido de fútbol. ¡Rondon! ¡Rondon! Ahí llegaron. ¿Habría ganado el hombro? ¿Qué grito? Siempre dice lo mismo. Sí. ¡Rondon! Se me salió el hombro. ¡Jijí! ¡Fuerte! Se le salió el hombro Sí Pero no te duele, estáis bien ¿Volvió a entrar? Me lo pego La hueá de verte empujar así Yo la empujaba así No quiero que se me vuelva a salir ¿Van a un hico? Sí ¿Tú perdiste? Sí Pues si te ha llegado el hombro Mi amigo lindo ¿Cómo fue terrible? La hueá más brígida que he hecho en mi vida Me saqué la chucha porque no me sentía las piernas A ese nivel ¿Qué pasó? Acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Qué pasó? Segundo, cariño Ay, ay, ay Entonces ahora Nenico ya se libró Sí Y al final es tú y... Yo tengo que pitearme ahora a futuro, Lula A futuro, a futuro Mandarlo para la casa No te voy a ganar, Junior No, no No es no, no más, ¿cachai? Si voy a ir cien veces mejor competidor Que él siempre es el mejor ¿Cachai? Matías llega a relajar el ambiente Y a divertir a nuestros competidores Con una nueva edición de los Juegos Bravos Hoy las mujeres se enfrentarán a los hombres Los Juegos Bravos estarán definitivamente Más bravos que nunca El extraño de pelo largo Sin preocupaciones va a tener el ché Eres la leyenda extraña Un rey de pelo largo ¿Cómo estamos? ¿A ti todo bien? ¿Cómo estás, Junior? Bien, mijito ¿Cómo estamos, mi hermano? Bien ¿Todo bien? Todo bien Tranquilo ¿Qué pasó? Me anduve agarrando para el estilo de la cocina Pero yo le dije mal parado Si yo le dije que le había disculpen ante todos los huevos Entonces no sé si podría hacerlo ahora Como en el fondo quiero que todos... Quería una instancia para que estén todos ahí... Eso Y la única instancia que tengo es esta, pues bueno Ya me midro ella El primer equipo que llega se gana un punto Chicos Chicos El primer equipo que llega se gana un punto ¿Quién serán los primeros? Pica la futura, siéntate ¡Archito! ¡Punto para los Juegos! Antes de comenzar los Juegos Bravos Hay un amigo, un compañero de ustedes De la familia Tierra Brava Que quiere decir unas palabras Arturo Lóctor Chiquillo Que le quería pedir disculpas Bueno, ya lo hice Le vi disculpas a Chirly personalmente Por toda la mierda que le dije ayer en la cocina Todo lo que dije fue mentira Porque estaba súper picado Por cosas que uno escuche Que no debería ser caso Súper arrepentido Así que Para que quede súper claro Y no estén comentando entre ustedes Cosas que no corresponden Te pido disculpas públicas Y... Y te quiero mucho Ya Eso Buenas noches amigos Bienvenidos a un nuevo capítulo De Juegos Bravos ¡Chanananana! Muy bien Como siempre Estos Juegos Bravos Son auspiciados por ITES De todo para todos ITES 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 A mi mano derecha Con ustedes El equipo de las mujeres ¡Eh! ¡A los hombres! ¡A los barrios! A los hombres le ganamos Y por mi mano izquierda Con ustedes El gran equipo de los hombres ¡Eh! Estamos comenzando Estos Juegos Bravos Ya con un punto Para las mujeres Por haber llegado De las primeras ¡Muy bien! El día de hoy Vamos a comenzar Con un juego bravo De ITES De todo para todos Este juego se llama ABC ¿Cashai? Necesitamos un integrante De cada equipo ¿Quién va a comenzar El día de hoy? Va a ser el equipo Que está perdiendo Por favor, Botota Le vamos a explicar Este juego A José Miguel Que se llama ABC ¡Cashai! Yo te voy a ir Dando conceptos Con las letras Del abecedario Tú tendrás que Responder palabras Esto va a ser En orden alfabético La Dani Me tiene que ayudar A fiscalizar En este momento Que los hombres No soplen Si alguien sopla Se les va a ir Descontando puntos A los hombres Vamos a comenzar Este juego bravo De ITES El ABC ¡Cashai! Con el equipo De los hombres Con la barra De los hombres ¡Increíble! Comenzamos en 3, 2, 1 Juegos bravos Con la letra A Vehículo en donde Se transportan Personas Autobús No, ambulancia B En donde el chavo Del 8 Pasa la mayor Parte de su tiempo Barril Muy bien Modismo Con C Modismo chileno Que reemplaza ¿Me entiendes? ¡Cashai! Bien Con D Criaturas mitológicas Fantásticas De forma humanoide Y de tamaño pequeño Con letra D No, era con letra D Era duende Con letra E ¿De qué país Viene Fabio Agostini? España Muy bien F Lo contrario de bonito Feo Muy bien Con letra G Canta Kikiriki Todas las mañanas Gallo Muy bien Con H Auspiciador De estos juegos bravos Y magnetismo Que atrae metales Imán Muy bien Con J Sinónimo de cortejar Jotear Muy bien K Ley cósmica Trascendente Generada por los actos De cada uno Karma Bien Con L La ciudad Que hoy nos alberga Lima Con M Todos los hombres De esta casa Se caracterizan por ser Mamones No Eran mujeriegos N Antónimo de siempre Nunca Muy bien Ñ Contiene Ñ Antónimo de grande Pequeño Muy bien O Exclamación norteamericana Que expresa Desde sorpresa Hasta decepción Oh my god Oh my god Está bien Con P Pisco con bebida Piscola Muy bien Con Q Producto lácteo Queso Con R Género musical Con guitarras eléctricas Eso Con S La familia más conocida De Springfield Simpson Con T Leonardo DiCaprio Y Kate Whistler Titanic Muy bien U Ser fantástico Con pinta de caballo Unicornio Muy bien Con B corta Hace muu Vaca Con W Sinónimo de inodoro Water Con X Rechazo al inmigrante Xenofobia Con Y En el huevo Si no es clara es Yema Con Z Personaje interpretado Para Antonio Banderas El zorro Muy bien Aplausos para Botonta Fox Que de 27 palabras Hizo 24 palabras Correctas Muy bien Vamos a partir con el equipo De las mujeres ¿Están listas Ani? Atención Concentración 3 2 1 Juegos bravos de Ites Con la letra A Sentimiento que más se respira en esta casa Amor B Animal que asna ¿Que asna? Sí Burro Muy bien C Lo estamos viendo Lo estamos viendo Con letra C Sinónimo de joven 3 2 1 Cabro Con letra D Utensilio para cubrir una parte del cuerpo al coser Muy bien Con letra E Dani Si te estiras la cara es probable que no se note tu Defecto Tu edad Con letra F Atención Ambiente del espectáculo Con letra F Fama Farándula Farándula Con letra G Canción que dice A que taruño Papi a que taruño No sé Gata fiera Con letra H Masculino de huevona Huevona Muy bien Con letra I Atención Conjunto de fieles unidos por la misma fe Iglesia Muy bien Con letra J Sinónimo coloquial de miedo o terror No sé Julepe Con letra K Modismo chileno para definir a un perro sin raza determinada ¿Filtro? Kiltro Muy bien Con letra L Modismo sinónimo de aburrimiento L Modismo Lata Muy bien Con letra M Película protagonizada por Boo, Mike Wazowski y Amp James Sullivan No sé Monster Inc N País que tiene como capital Managua No, no sé Nicaragua Ñ Ave no voladora y exclusivamente sudamericana Yandú Yandú Muy bien O Sinónimo de beso Ósculo ¿Qué? Ósculo Ósculo Muy bien Con letra P Lo dijo la Daniela y yo lo escuché P Ventosidad que se expele por el ano Peo Peo Muy bien Con S La Kriptonita pone débil a este personaje Eh, super mal Con letra T Creado por Alexander Graham Bell en 1876 RIN 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 No ¿El timbre? El timbre, no El teléfono ¿Qué te estaba diciendo RIN RIN? Atención Dani, con la letra U Su capital es Montevideo Buenos Aires Uruguay Uruguay Atención Dani Con V Siglas que definen Very Important People No sé Con la letra W Deporte que se practica en una piscina entre equipos Water Polo Con letra X Instrumento musical de percusión Si no se sabe Es la A Silófono Silófono Con letra Y Modismo que significa mejor amigo Junta Junta, muy bien Y con Z Atención Dani Persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería Zombies Zombies, muy bien Y ha finalizado en el grupo de las mujeres Dani Arangui Tenemos 24 aciertos para los hombres Y para las mujeres Tres aciertos Por lo tanto los ganadores los hombres de este juego ¡Hombres! Muy bien, en este momento dan empatados los equipos en esta guerra de los sexos Comenzamos con el segundo juego ITES Atención amigos, ya se viene el segundo juego bravo de ITES Y este se llama Gusanito Globero Globero Las mujeres todas participan Los hombres solamente 6 participantes Para que los escojan desde ya Todos se formarán acá en una fila Fila de mujeres, fila de hombres Irá el primero va sin globo ¿Me ayudas vos, Tota? Y luego se sumará el segundo Y tenemos que hacer esto mismo Tenemos que hacer así mismo Sin que se nos caiga el globo Y así con todos los integrantes del equipo Si se les cae el globo Este gusanito se muere y tiene que partir desde el principio O si se rompe o si se pincha el globo El primero en terminar esta prueba Con sus 6 integrantes Será el ganador del punto de este juego bravo de ITES Comenzamos El gusanito globero Este juego bravo de ITES En 3, 2, 1 ¡Vámonos! Muy bien, en este momento El equipo de las mujeres Comandado por Chile Ya se va con la guapiruli Con la mano arriba Con la mano arriba Dale, dale, dale Empuja, trateo Y empuja Muy bien, como avioncito Muy bien, chicas No, tú no, Junior Es Fabio primero Eso, lentito Al parecer los hombres van mucho más coordinados en este momento No puedo estar sin ti ¿Por qué no me haces caso? Muy bien Los hombres ¡Punto para los hombres! ¡Punto para los hombres! ¡Punto para los hombres! ¡Aplausos! Seguimos en este gran capítulo de Juegos Bravos Este capítulo donde toda la familia disfruta Por supuesto Viendo sufrir a todos los integrantes de Tierra Brava Porque continuamos con un nuevo juego Y este juego se llama ¡Pásame la cartita! Van a participar todas las mujeres del equipo Y los hombres tienen que escoger a 6 participantes para esta prueba Cada equipo tendrá que llevar estas 10 cartas Que están en este plato Hasta la fuente final Y se lo tendrán que pasar de boca en boca Sin usar las manos El primer equipo en llegar con las 10 cartas a la fuente final Será el ganador o las ganadoras del punto en este Juego Bravos Las mujeres llevan un punto Verso los hombres que ya llevan dos puntos ¡Increíble! ¡Equipos a participar! Comenzamos este juego del Chupa y Sopla En 3, 2, 1 ¡Vámonos! En este momento Chupa y Sopla Parte de nuevo Parte de nuevo Parte de nuevo Si se cae la cartita Parte de nuevo El equipo de las mujeres ya lleva la primera cartita Sin la mano, Nico Sin la mano, Nico ¿No vale esa carta? No No valió La tocó con la mano Sin la mano, sin la mano Oye, cócte las piscolas Hágan las suyas Que te borraten Que me hagan tuyo Mucho, mucho, mucho Última atención Las chicas van a toda máquina Y las ganadoras son las chicas ¡Van a ver las chicas! ¡Punto para el equipo de las mujeres! ¡Van a ver! Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¡Van a ver! El equipo de los hombres tiene dos puntos Y el equipo de las mujeres los empata también dos puntos ¡Muy bien! Y a continuación viene un nuevo juego Este juego se llama Pelota de ping-pong ¡Brava! Tienen que escoger a tres integrantes de cada equipo para este juego Primero que vamos a hacer Vamos a poner las huinchas en un metro cuarenta Cada uno de los integrantes de manera intercalada Tendrán que acercarse al vaso E intentar echar la pelota de ping-pong ¡Ah, no, Nicolás! El primero que eche todas las pelotas de ping-pong va a ganar Ok, tienen que ir de manera intercalada El primer equipo en finalizar todas las pelotas de ping-pong bravas Será el ganador del equipo Ok, entonces los tres participantes del equipo de los hombres son Nicolás Solavarrieta, Fabio Agostini y Luis Mateucci ¡Bravo! Y por el equipo de las mujeres Las integrantes son Gabrieli Alexandra Méndez Y Dani Castro Comenzamos la pelota de ping-pong brava En tres, dos, uno Ahora a jugar Muy bien, este juego es de mucha estrategia y concentración Le robo, le robo Muy bien Despacio Todos cambian, 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 Gabrieli Gabrieli, ahí tienes que cambiar Muy bien, Chama, bien Las mujeres ya llevan una pelota Botota sin trampa Atención Botota ni Miguelito pueden tocar las pelotas Mi puerta está abierta Por favor Te haré el milagro del amor En este momento Sigue Nico Solavarrieta ¿Un solo turno? ¡Un solo turno! ¡Un solo turno! Una vez cada uno Ok, en este momento los hombres y las mujeres van empatados, así es, cuatro golas cada uno. Mi puerta está abierta, por favor, te haré el milagro del amor. Le quedan tres pelotas a la chica, le quedan dos pelotas. Muy bien, si en este momento Chama encesta la pelota de ping-pong, solamente le restaría una pelota al equipo de las mujeres. Muy bien, la hace Dani Castro y gana. Muy bien, en este momento va Luis Mateucci. Luis Mateucci, tiene que volver, tiene que volver, tiene que volver, tiene que volver. Se le cayó, se le cayó. Muy bien. Ganaban las mujeres. Tenía que volver, nosotros volvimos. Si ya no volvieron, siguieron haciendo los pibos, ya estamos. Ok, atención. Luis, por favor, Luis. Luis Dani, cada vez que se caía una pelota de ping-pong, tenía que retomar a ser de relevo el siguiente integrante. Revisamos las imágenes y por lo tanto Dani se equivocó. Venga, te voy. No, yo no quiero. Pero no, yo no quiero. ¿Cómo me lo lanzó? ¿Cómo me lo lanzó? Ah, ¿qué pasa? Yo me entiendo por qué. Mira que decir, ¿por qué tú no usas palabras que tú eres? ¿Cómo que no? ¿Y esto que te debo... No, 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 lo tiraste. Lo tiraste. ¿Qué es? Lo tiraste. Continuamos en este gran capítulo de Juegos Bravos. En este momento las mujeres tienen dos puntos y los hombres tienen tres puntos. ¡Nasal poder, testosteronas al poder! Bueno, ¿quién ganará este gran encuentro? Todo se va a definir en Preguntas Bravas. El día de hoy, cada uno de ustedes, chicas y cada uno de ustedes, tendrán que responder estas preguntas. Pero aquí sabremos qué equipo será el gran ganador de este capítulo de Juegos Bravos, oficiado por ITES, ¡de todo para todos! Muy bien, vamos a partir, atención, con las mujeres. Contigo partimos. Recuerden que cada una de estas preguntas vale un punto. En este momento las mujeres tienen dos puntos y los hombres tienen tres puntos. Gabrieli, ¿qué se siente estar en estos primeros Juegos Bravos? Muy animada, muy feliz con mi equipo, muy unida. ¿Se te nota? Algunas mucho más unidas que las otras. Eso. Atención, Gabrieli, esta pregunta es para ti, por un punto para el equipo de las mujeres. ¿De qué estaba hecho el ataúd de Blanca Nieves? De vidrio. ¿De vidrio? Sí. Lo que pasa es que no está hecho de vidrio. ¡Es de cristal! ¡Es de cristal! Tú lo acabas de decir. Estamos revisando en este momento el diccionario de español-portugués, portugués-español. Y la respuesta está correcta. Muy bien, así es, porque un brazo leiro, vidrio es cristal. Tres a tres ya van. Atención, Miguelito, la primera pregunta es para ti. ¿Qué es un pugilista? ¡Cunche, tu madre! No, 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 no. ¡Lo sabe! Bueno, lo que es un pugilista es un boxeador. ¡Tú, tú, tú! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Atención, Dani. ¿Qué eran los gigantes que veía Don Quijote? Molinos. ¡Y está correcto! ¡Muy bien! Punto para las mujeres. Eran molinos de viento. Fabio, ¿cómo se les llama a las personas que no beben alcohol? Tres, dos, uno. Fue el tenis, acabo de decir. ¡Y está correcto! Muy bien. ¡El poder! ¡Esto te da! En este momento, el equipo de los hombres y el equipo de las mujeres están empatados con cuatro puntos. Guaren, Valentina Torres, atención. Atención, Valentina. ¿De qué color es el zafiro? Tres. No, es azul o turquesa. Azul. 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 ¡Y está correcto! ¡Es azul! Ya, Luchito, esta pregunta es para ti. Te la mandaron desde Punta Arenas un amigo que se llama Martín, de ocho años. Sí, dale. Atención, Luchito, el capitán. ¿Qué hay en el cuerpo humano en un número aproximado de 206? Huesos. ¡Y está correcto! ¡Bien! No me siento muy orgullosa por la pregunta, pero... Por primera vez en estos Juegos Bravos, Luis Mateucci tiene una respuesta buena. Un guapiruli, yo creo que esta te cae como anillo al dedo. Dale. ¿Qué fruto seco se utiliza para fabricar el mazapán? Almendra. Pero guapiruli. ¡Está correcto! Muy bien. Jonathan, esta pregunta es para ti. ¿Cuántas casillas tiene un tablero de ajedrez? ¡Ay, yo sé! Tres, dos, uno... 120. 120. ¿Y está...? ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! Son 64. En este momento vamos 6 a 5 ganando las mujeres. Muy bien. Atención, Shirley, esta pregunta es para ti. ¿Cuántos años durmió la bella durmiente? 100 años. ¿Cuántos? 100 años. ¿100 años? ¡Y está correcto! ¡Son 100 años! ¡Muy bien! Shirley no lo puede creer. Atención, en este momento las mujeres llevan 7 puntos versus los hombres que llevan 5 puntos. Atención, Nico Solabarrieta, esta pregunta es para ti. ¿De qué planta procede el ron? Mati, no tengo idea. Uno. No tengo idea. Entrellémonos. Está incorrecto porque es de la caña de azúcar. ¡Mírala, güey! Escuchemos la última pregunta y si es así, ya se lo regalamos. ¿Pero por qué si queda Arturo, Futuro? Atención, Chama, esta pregunta es para ti. ¿Quién era el rey de los dioses griegos? Zeus. No, el rey de los dioses griegos. ¿Zeus? Sí. ¡Y está correcto! ¡Muy bien! Pero ¿por qué se van? ¿Pero por qué se van? ¿Qué es lo más inteligente aquí, eh? Un ser de luz, un travesti y un hombre de talla pequeña. Y un duende. Él lo dijo. Los felicito. Los felicito. Escúchame, escúchame. Los felicito. Atención, uno puede sacar la cara por el equipo de los hombres. ¿Cuál es el apodo que se le conoce mundialmente a Diego Armando Maradona? Dios. ¡No! ¡Dios! No, el pelusa. Es un apodo, el pelusa. Atención, Gabrieli. ¿Cuántos años tiene un lustro? ¿Qué es un lustro? ¿Ah? ¿Qué es un lustro? No te puedo decir, porque eso me tienes que decir tú. ¿A mí sabe que es un lustro? Se llama Julián. ¡Niña, se sabe que es lustro! Tres, dos, uno. 72. 72. No, son cinco. Una cantidad de cinco años se llama lustro. Atención, futuro. ¿Cuál es la identidad secreta del fotógrafo Peter Parker? El first Spider-Man. Muy bien, futuro. ¡Futuro! ¡Ostres! 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 Ok, Dani, atención, esta pregunta es para ti. ¿Qué película popularizó mundialmente la onda disco? Escribriñante. ¡No! ¡Se equivocó! Es fiebre de sábado por la noche. Atención, José Miguel. ¿Qué otro nombre recibe la Mona Lisa? Yoconda. Muy bien, la Yoconda. Sí. Muy bien, muy bien. Si las chuntas empatamos, si las chuntas empatamos. En este momento, ocho puntos las mujeres, siete puntos los hombres. Atención, Guaren, esta pregunta es para ti. ¿Cuál es el estado más grande de los Estados Unidos? Tres, dos, uno. E, 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 E. ¡Sexa! ¡Sexa! ¡Y está incorrecto! Era Alaska. Muy bien. Atención, Arturito. ¿Cuál es el primate de mayor tamaño en la naturaleza? El orangután. El orangután y el sopló Fabio. Y está incorrecto porque es el gorila. Ok. Atención, Dani Castro. ¿En qué mar se encuentra Jamaica? Tres. ¿Cuál es el mar? Dos. Caribe. Uno. ¡En el mar Caribe ya está correcto! ¡Muy bien! Ok. Con el puntaje de nueve para las mujeres, siete para los hombres, las ganadoras son las mujeres. Y por ganar, como siempre, Ites, le hace entrega de una gift card de 125 mil pesos. Como siempre, este juego bravo es auspiciado por Ites, de todo para todos, y por tercera vez consecutiva, ganan las mujeres. Este fue un nuevo capítulo. ¡De Juegos Bravos! ¡Grande, Ites! ¡Chao, Mati! ¡De todos, para todos! ¡Gracias, Ites! ¡Matis, sorry! ¡Matis, no tenemos la culpa nosotras! ¡Nada, y me pareció mal! ¿Viste lo que yo vi? ¡Amigo! Lo que hicieron. ¡No hay que ver! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Qué manera ganada! ¡Loco, ya ganaron dos veces! ¡Dos! ¡Esta vez! ¡Yo en tres! ¡Sí! ¡Vamos a aprovechar y hablar ahora ya las cosas como son, yo y tú! Para que escuchen. No te hagas de víctima que yo te encosté cuando fuiste pasar. ¿Ya? Y mucho menos me llaman de violenta, siendo que la única persona violenta que he visto desde mi casa eres tú. ¿Ya? No te pasa de víctima y de sonsa. Se hace de tontita. El aviso está dado ya. No hay pobres... no hay pobres, pero... ¡Ay! ¡Si! Casi eso Yo les voy a decir algo Le tocaba a la chamba Y ella está tan loca por salir a la tele Que le quita a la hueá Y la chamba dice Me toca a mí No sé si es por salir a la tele Es intenso No, se pensaba que la cámara estaba ahí Y se puso delante de todas nosotras No sé si cancha la carta Esa hueá es querer salir Es una polilla No das ni caso, nena Sí, pero ya todavía Estoy avisando para que aprenda Que conmigo no se inventa una cosa Nena, pero no jugué Yo no jugué Yo la puse De verdad Con todo respeto Yo la puse Y me hice Mira Yo entiendo Yo entiendo Que no fue con la intención De tirárselo así mal Pero la dejaste bruscamente Y eso se malinterpretó Eso fue nomás Yo creo que mi llegada Aquí le cambió mucho La imagen a la chamba La imagen No, obvio Es feo Pienso que ahí fue la bota Porque Dani Que tú seas su amiga ahora Después de lo que hizo Yo no voy a meter en pelea Que no son mías Pero cuando me hizo lo que te hice Se lo dije Y según ella me dijo Que no había sido No ¿Tú le crees? No sé Yo no sé ¿Sabes cuándo le voy a ver? Cuando esté fuera Y ahí tú me vas a decir Si es tan buena persona ¿Qué piensas? Sí ¿Qué piensas? ¿Te buscó él otra vez La brasilera de la cocina? Yo estoy sirviéndome Y ella me hacía así Y contigo quiero hablar Que no sé qué Llegué y la miré así La ignoré La ignoré por completo Y me volteé Y así me hacía una cosa Y vi que estaba intimidada Que estaba intimidada Que pasaba por mí No me miraba ni nada Porque después me dijeron Que cuando entró Mira Que voy a eliminar Todo así Así Sí Ella sí A eso Aquí se volaba Y se te vuelve Y lo voy a eliminar Sí Y aparte Aparte que Mira Aparte que Yo he visto desde casa También He visto muchas cosas Que están mal Y a mí se me quedó calladita Yo no sé ¿Por qué sabe? No me comience Me he cogido Qué cara de loca La habré mirado No ¿Cómo no se mete? Pero yo creo que sabe ¿Por qué? Porque sabe No, porque el otro Es que mira cómo me dejó Porque el otro le dirá Tienes que ser más inteligente Como tú la jodes Yo te voy a joder también Te quiero ahora pintar Como que eres agresiva Y es ella la agresiva Te va a atacar Con cosas que es ella realmente Así que no te perjudiquen Nena Siempre una nena es nada Y como sabe que la ha cagado montón Ahora se está haciendo La niña buena Sí Cosa que no es Una princesa Es brava Yo la veo Con las cosas que hace A mí no me A mí me va a joder Contar Pero contá No diga eso Y después no habla Estás desanimado Ya Se puso feliz El primer día que le guía Ahora está como Estoy cansado De todo esto ¿Qué quieres? Gabri Se me pasan muchas cosas Por la cabeza No estoy desanimado Estamos hablando De un tema Donde te están molestando Y te estoy diciendo Cómo son las cosas ¿Lo puedes tomar en brazos? ¿Ah, sí? Sí Aquí nomás ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! Yo creo que no me voy a poder, bebé No, sí, porque... Ten cuidado No me deja caer Baja tus piernas ¿Como sentadillas? Sí, pero Claro No, no, no Dale, huevona ¿Qué tal? Interesante ¡Ay, eh! No, no No, ay La fiesta La fiesta está caliente No, no, no No, no, no ¿Me puede agarrar los dos? A ver No, agarré No, agarré No, no, no No, aquí Va, agarré ¿Sí? Espira ¡Ah! ¡Ay, me pongo ¡Se me salió la patita! ¿Se me salió un fuego? ¿Ah? ¿Sabe quebrar la espaldita? Sí Espérate ¡Ay, me quedo agarrando así! ¿Así? ¿Sí? Estira, bien fondo ¿Cuándo vota? Oye, eso es un salario ¡Uy! ¡Fuerte bien fuerte! ¿Qué sonó? Muy fuerte Tú lo haces mejor que Fabio Tienes que venir a perdonar a Jonathan Voy a hablar con él Sí Pero, bebé, yo no sé lo de Milán Pues yo sé, pero dile tú Sí Dile si te hice sentir mal ¿Qué estás sentido? Los mensajes es como, loco Ay, me quiero disculpar con Jonathan Discúlpate No mandes a decir a los demás Me quiero disculpar Tenés cuidado con lo que haces Porque hacemos uno no lo diría ¿Ella o tú? Ella habló con Jonathan Por eso Y ella fue y solucionó rapidito Y vos quedaste, me entendés, mal por ella Ella vino y me dijo Es viva la botota No es mala Yo sé que no es mala Pero es viva ¿Ya tenías cariño a la botota? A la botota le tuve cariño hasta que me dijo la guada de Judas Después de que me dijo la guada de Judas Yo dije, a estos guanes Algo tiene, bueno ¿Seguro me has dicho algo de ahí? La guana se entera No Me pareció raro Yo no sé ¿Por qué la botota se la agarra tanto? Porque vos te acuerdas Cuando yo le saqué la silla Y no se enojó con mí Se enojó con Jonathan Porque se rió Lo de la silla no tiene sentido Lo del sartén Loco, te atacó Te fue persiguiendo con un sartén Hasta el cuarto Porque no la bastó un sartén Cuando el capitán de él Le limpió toda la mesa Y la chamba le trataba de decir Oye, pero este guay no dice nada Y la botota A mí no me meten en pedos Porque Jonathan No hace nada Vamos a ser sinceros Jonathan También le lanzó unas tallas Que también son chingas No Yo nunca escuché Que Jonathan le hacía Jonathan Si no te lo digo también Pero yo no me escuché Sí, yo tampoco Todas esas cosas a mí Me hacen ruido en la cabeza ¿Por qué se la agarra tanto con Jonathan? Está enamorada de Jonathan Hay una teoría Que yo no quiero andar divulgando Pero lo están diciendo ya Tres o cuatro personas Que dicen que yo le gusto Y como no le doy bola De la forma en que Ay, ¿en serio? Pero si me ataca con mi ex Y más encima me los pones En el cara a cara Bueno, lo del ex Y no tiene nada que ver Son temas de afuera Que no tendría por qué tocar Y por eso Son temas que yo Ahí a esa persona Yo ya hago cruces Como que alguien se metá con tu hija No, ni que ando Ah ¿Cómo te sentirías? No, yo le hago la cruz No, yo le hago la cruz No, yo le hago la cruz Ven, Canelo, ven No, yo le hago la cruz Ya, pero para allá Ya, pero para allá Canelo, para acá Yo le hago la cruz Yo le hago la cruz No, yo le hago la cruz No, yo le hago la cruz No, 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 no Para allá Sí, pero yo no llego así ni a palo. Yo llego mejor. Porque este tiene un dedo. Este está hecho bien. Yo no llego así ni a palo, dice. Llego mejor. Yo no llego así ni a palo. Sí, pero es que él puede estar con músculo, pero le falta cabeza, le falta pelo, le falta todo lo otro. Yo encuentro que está súper bien para tener con el cucho. Yo también lo veo súper increíble para que tienen ansiedad. Vamos a ver cómo va a estar tú a los 45. Ey, yo a los 45 estoy, pero 10 veces mejor que él. O sea, vos me estás jodiendo. Yo sé cómo voy a llegar a los 50, 60. ¿Y digo así? Sí, a mí no me fue. Yo veo a tu papá así con una punchera, te digo. Tiene 71, mi papá. Está estupendo. O sea, está mejor que él y tiene 71. Millones. Y esa estupidez que se dice que cada vez que cuando te cagas te regalaban 11, ¿verdad o una mentira? Es mentira, yo siempre tuve autoscargados. El Jorge era muy rajado, pero porque la plata era de los dos. Qué raro. Rajado es como muy dadivoso. Generoso. Generoso. Igual yo pienso que él era una manera también como de sacarse la culpa a comprarme cosas. Yo terminé con él y para el 14 de febrero, nosotros ya habíamos terminado hace rato, y para el 14 de febrero me regaló la última Mercedes. Buena, la última camión de cárcel, pasó un fin de semana conmigo todo el fin de semana. Tuvimos de todo, pasamos en mi casa y la weá. Y me dice, vámonos a Río. Le digo, no, la verdad es que tengo que ir a hacer una entrevista de Vidal a Río Janeiro. Y yo digo, no, se dice que es verdad que no, no quiero ir la weá ahí, no sé qué. Mi guán se va y después me enteré que se había ido con esta mina. Y dejé la caga. Y yo me vi en un ataque, una crisis de pánico así, tan grande, tan grande, que terminé en la clínica con ansiolíticos. Y cuando a mí me dan el alta, yo todavía estaba mea weá, yo dije, yo tengo que hablar con Jorge. Y saco la camioneta. Y la hice mierda. Nueva. Pues cachai que el Luis hace campeonatos de pádel. Él organiza los campeonatos. Y un día Jorge se metió a hacer campeonato. Como que lo fue a conocer, cachai. O que fue a hacer nada. ¿Se que te usaron? Sí, pero nada. ¿Se saludaron? No, no creo. ¿Y Jorge nunca lo ha apelado contigo? ¿Te hiciste? Bueno, nunca. Nunca un comentario. ¿Y ahora Jorge está solo? Con ella, pues. En la hacienda están pasando muchas cosas y es hora de hablarlas con total sinceridad. En este capítulo inauguramos Cuando cae la noche, el Lake de Tierra Brava, a un espacio donde las risas y las confesiones están aseguradas. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera edición de Cuando cae la noche, el Lake de Tierra Brava. ¿Se han preguntado ustedes qué pasa cuando cae la noche? Pasan muchísimas cosas. Se destapan los secretos, salen a flote emociones, nos relajamos y bueno, también nos volvemos un poquito más locos. ¿Y qué más da si de noche todos los gatos son negros? Bueno, la invitación que les quiero hacer es para que nos reunamos y podamos conversar acerca de todas las cosas que ocurren aquí en Tierra Brava, el reality más visto de la televisión chilena. Cada semana nos vamos a reunir aquí con los protagonistas de esas historias que a ustedes los emocionan y los entretienen noche a noche. Así que, bienvenido, querido público. Gracias por estar aquí. Pero les digo de inmediato que aquí corren los titulares del programa del día de hoy. En los titulares, los nuevos ingresos de Tierra Brava agitan la hacienda. Esta noche, Gabrieli Moreira y Arturo Lonton estarán con nosotros. El secreto mejor guardado entre Daniela Castro y Uriel sale a la luz. ¿Cuál es la verdad tras la polémica canción? Una de las parejas más explosivas de Tierra Brava nos cuenta todo acerca de su relación. Luis Mateucci y Daniela Aránguiz se dejan caer en Cuando cae la noche no se pierda la exclusiva. Todo está por verse aquí en Cuando cae la noche. Pero ahora vamos a comenzar con una de las personas de la farándula del espectáculo más queridas de la televisión chilena. Llega ella con todo su conocimiento y con esa lengua voraz. Señoras y señores, recibimos a Botota Fox. Hola, ¿cómo estás, Constant? Bienvenida. Por favor. Este es su momento y por favor no se guarde nada. Hemos preparado una edición especial con todos aquellos personajes para que usted desmenuce a la farándula de aquí de Tierra Brava. Por favor, se me pone... Estos son los protagonistas de las historias que nos emocionan y nos entretienen. Ok. ¿Cuáles fueron los protagonistas de esta semana según sus conocimientos? Ah, los protagonistas de esta semana yo creo que fue Luis, Shirley, Arturo, acá, Daniela, Gaby, por supuesto, Uriel y Fabio. Ellos fueron los protagonistas. ¿Pero cuántos fueron todos? Fueron nuevos. Ah, ¿tú quieres dos nomás? Gaby y Fabio. Los que no fueron protagonistas, vota inmediatamente esa foto. Ya, los que no fueron protagonistas, yo, por weona, Guaren, nos vamos a sacar porque son Jonathan, Junior, primera semana que no es protagonista, Miguelito, para la casa. Gracias a todos. Pares, pares. Así es. No, 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 Nicolás está, ¡ah, la Guaren! La cabra hueona. Ya, verdad, es que fue hoy entonces por eso. Ahí está. Los vamos a poner acá abajo. Y Nicolás, ¿dónde chucha que es Nicolás? Acá está este cabra hueón, ahí está. Ahí está. Ya, entonces, Votas, por favor, hágame un informe completo de este panorama amoroso aquí en Terragrada. Bueno, los dos, Arturo con Shirley, ellos, hay una discusión que no tenemos idea quién durmió más, no sé, se están tirando la sopiclona, hay un problema ahí, ¿de quién? El problema es que ella dice que él ingresó por ella y él dice que ella ingresó por él. ¡Oh! ¿Será ese el verdadero Cahuil? No sé. Está por ver. Luis y Daniela discutieron por un piquito que le dio Fabio. Daniela con Uriel discutieron por una broma que ella le hizo y él no entendió. ¡Oh! Y acá, ¿sabes qué? ¿Qué? Me faltó una foto. A ver. Acá, mira, aquí está. Acá hay un problema. ¿Cuál? Gaby llegó saludando a Fabio, pero Gaby le hizo la guerra a Chama. ¡Oh! Quiere guerra y son dos contra una. ¿Y quién está atrás defendiendo? ¡La Chavetti! Esa botota siempre salía Siempre metía este caballo desgraciado. ¿Por qué? ¡Cahuilera! Y acá, ello no es un Cahuil. ¿Cómo? No, es un secreto a voces que hoy se reveló que están pololeando. ¡Sí! Y además, él se... ¡Tú no te metas! A ver, ¿qué dice el público? ¿Qué dice? Que Luis Mateucci y Daniel Aival están pololeando. No, 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 no. Hubo pololeo, pero por el piquito hubo muchas discusiones en la parte del gimnasio. Pero, perdón, ¿y ya no está? Hubieron discusiones, lamentablemente, yo tengo que decir la verdad. ¿Pero se acabó el pololeo, entonces? No sé si se acabó el pololeo, matrimonio, por lo menos, no hay. Ya no va a haber por ahora. No hay ahora matrimonio. ¿Ya? Si queremos cazar a cualquier huevo, las huevas que hay alcohol. Ok. Oiga, Fotota, pero escúcheme, Guaren y Nicolás dijeron que era solo pololeo de reality. Aquí la complicada yo creo que esta niñita. ¿La Guaren? La Guaren, este cabro, cabro bueno, cabro sano. ¿Y qué pasa con la Guaren? ¿Por qué ella no le ve futuro a esta relación? Yo le veo harto futuro, veo guaguas. ¿Entre Guaren y Nicolás? Un pericote chiquitito. No te lo puedo creer. Sí, yo veo guaguas, lo veo muy bien. Esto fue una telenovela. ¿Cuál sería o quién sería el villano o la villana? ¿De cuáles? ¿De ellos dos? No, no, de todas las teleserias. Ah, de todos. Luis Mateucci, total. Este caballero, miren la cara, se hace una bruja de esta foto, se le queman los ojos. Ya, ¿pero por qué? Porque este caballero está hundiendo todo esto. Él. Él lo sabe. Tiene tanto poder. ¿Sabe lo que pasa aquí en esta situación? Yo le pregunto porque de repente mi antenita de vinil caen, se desvanecen. ¿Ya? Ya no hay cagüines, no me dan alimento. Para mí eso es un alimento. Y bueno, se andan secreteando. Y además, cuando te están contando un secreto, yo sin querer paso, se quedan callados. Entonces, se me carga. ¿Por qué? Porque no se van a comer, no sé dónde sentarme, tomar agua. Ya te cacharon como caguinera. Me cacharon, Carlita. Nos fuimos a la... Voy a la cocina, están hablando. Llego, calla. Calla. ¿Cuál es la jovencita heroína de toda esta historia? La heroína, Daniela Arangui. ¿Daniela? ¿Por qué? Porque vino a salvar de una catástrofe a Luis. ¿En serio? Se le estaban yendo los enanos para Lima. No te creo. Al interior. Menos mal, entonces que Dan y yo. Estaban con los enanos míos y a no tomar un vuelo directo. Botota, de todos los que tienes ahí en tu pizarra drag, ¿cuáles están sobrando en toda la historia? Te veo complicada. ¿Qué es lo que te complica? Ay, me complica porque yo, mis dos capitanes. Mi capitán. Pero te estás dejando llevar por el corazón, pues, no. Mira, ellos los veo muy afiatados. Ellos están medio complicados. Él está a punto de irse. ¿Lo estás vaticinando? No, 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 no. No lo estoy vaticinando, sino que el chico se le quebró el brazo. Entonces ya el cabo está cagado. Elimínalo. Elimínalo. Uriel, mientras no te quedes, no te podemos contar. Queda Daniela Sola. Daniela Sola, la Daniela, si no está Uriel, no funciona. Ok, chao Daniela. No. También para afuera. No, pero está bien porque tú estás con guapirulo. Ya. Pichulotote, no sé cómo se llama este cabro. Pichulotote. Pichulotote. Ok. Perfecto. También tenemos a Fabio con Gaby. Pero tenemos a Chama que era su mejor amiga. Ya, ya no. Era su mejor amiga. Entonces ya no. Entonces, Chama, con el dolor de mi alma para afuera. Acá, acá hay un problema. A ver. Acá, acá hay un problema. A ver, es grande. Es que no sé dónde entiendo. Estos cabros cuando están, cuando están bien cuando están durmiendo. ¿En serio? Está aquí a la caga cuando despiertan. Cuando despiertan, aquí a la caga. ¿Qué hacemos? No sé, yo creo que hay que sacar uno de los dos. Bueno, ellos les vamos a dar un descanso. ¡Un descanso! ¡Otro más! Ya, pues. Les vamos a dar otro descanso. Ya, entonces que se vayan a dormir. Que se vayan a dormir juntos. Abre asadito, hay cucharita. Pero si están durmiendo, Bototayán. Están durmiendo, pero pueden conectarse. ¿No quedan dos parejas? ¿Cuál es la pareja del momento en Tierra Brava? Yo creo que esta niñita trajo los enanos de a poco. Esta niñita sabe y ha visto dónde es el reality. Y cacható. Cacható. Entonces, sabe el teje maneje. Volvió con Fabio, pero Fabio, o sea, habló de ella, pero no tan bien. Entonces, me extraña que ahora se ame. Yo creo que hay que darle un tiempo total. ¿La vamos a mandar a dormir? Los vamos a acostar al chiringuito, yo creo. Ok. Muy bien. Que se vayan al chiringuito también, doblados. Y nos quedamos en la pareja. Nos quedamos con la pareja perfecta esta noche. Para mí, y solo para mí y la pareja perfecta, en este reality que ya se veía venir a para matrimonio, guaguas, suegros, Guarín y Nicolás. ¡Bravo! Botota, te le damos fuerte, fuerte aplauso a Botota y se me ha visto de la semana. Bueno, continuamos con nuestro programa Cuando cae la noche aquí en Tierra Brava y ya vamos a comenzar a conversar con dos protagonistas de esta semana. Son los nuevos ingresos de esta semana y hoy día conversamos en profundidad y nos cuentan todos los secretos de su ingreso. Gabrieli y Arturo Lonton. Fuerte aplauso para nuestro invitado. Hola, bienvenidos, bienvenidos. Hola lindo, por favor, toma asiento. Hola Gabrieli, bienvenida. Bueno chicos, bienvenidos a Cuando cae la noche. Muchas gracias por estar aquí. ¿Saben cómo los recibieron, chiquillos? ¿Cómo se han sentido? Muy bien, muy bien. Bueno, si usted se perdió el ingreso de estos dos grandes, vamos a ver y vamos a revisar estas imágenes, por favor. Buenos días, ¿quién soy? ¿Quién es? ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Gabrieli. ¿Está todo bien? ¿Está asustado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Gabrieli. Soy de Brasil. ¡Presionado! ¡Gracias! Espero que la pases muy bien acá. ¡I like this! ¡Una palanca! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Gabrieli, ¿cómo fue el encuentro? Me puse un poco nerviosa segundos antes. ¿Estabas nerviosa porque pensabas que no te iban a recibir bien o sí? No, o sea, no sabía la reacción de nadie. ¿Y te imaginabas cómo iba a reaccionar, Fabio? Pensé que esta no puede ser. No, ¿en serio que esta aquí? Tanto que no me creo porque estaba con la maleta al lado y me dijo, ¿tú vas a quedar? No, ¿tú vas a quedar, verdad? Pensó que era una sorpresa, ¿no? A lo mejor de un día, no sé. Sí, hasta que vi la maleta naranja y dije, no, mentira. ¿Te gustó esa reacción o tú te habías imaginado esto de otra manera? No, me imaginaba un poco más romántico, más, ¡ay, mi amor! Y abrazando, pero ya, normal. Es Fabio. Es Fabio. Es Fabio. Pero es que hay muchas cosas. Pero después se puse la verdad porque estaba asustada y todo lo vio, estaba así y no estaba asimilando que yo estaba aquí y eso estaba pasando porque estaba teniendo unas semanas que estaba bien mal y lo he percibido también afuera. Bueno, así que no era como lo imaginabas pero fue bonito de todas maneras. Sí, fue bonito. Es natural, ¿entiendes? Obvio. Porque cuando tú imaginas una cosa, tú romanchiza, tú crías un espectáculo, cosa que no es. La vida real es mucho más bonita siendo natural. Toda la razón. Claro. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Arturo, cuando ingresaste, me imagino que tú fantaseaste con cosas. Ay, quiero volver, quiero que pase esto, quiero reencontrarme con esa persona tan especial para mí. ¿Cómo fue el reencuentro? Fue inesperado la hora porque llegar a despertar a alguien a las nueve de la mañana y a alguien que le gusta dormir hasta tarde. Es demasiado. Es como de madrugada. Sí, era como que sentía como que no era como lo más grato para la persona. Y para ti también. Pero sí era sorpresivo, que era como lo interesante. Yo cuando me fui eliminado, voy a ser súper sincero, independiente de que hayan pasado quizás cosas que en el camino que... Bueno, yo me fui del reality. Yo me iba a ir a Chile y tenía los pasajes comprados a Chile. Y yo dije, no, yo me quedo en Perú. Entonces me dijeron, ¿pero cómo te voy a ir en Perú? Me quedo en Perú. ¿Y por qué era eso? No, no, porque yo en ese minuto, bueno, quizás también ahora, no sé, pero yo sentía que si es que no entraba, yo quería esperar que saliera. ¿Chirle? Sí, obvio. Se lo dije. Tomaste una decisión radical. No, radical. O sea, el mismo día cuando me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron acá y el pasaje, me importa una raja el pasaje, le dije, yo me quedo acá en Perú. Qué determinación, Arturo. Sí, no, yo soy determinado. seguiste tu corazón. Lógico. Y después se dio la oportunidad de entrar y nada, pues entré y feliz, pues en el fondo tenía nada. Ya, pero escúchame, uno se imagina cosas, voy a ir, le voy a decir, me voy a hacer carta. Es que no me gusta como especular lo que voy a hacer, me gusta como sentir en el minuto. Perfecto. Nada, llegué temprano, la empecé a tocar y como que miraba así como que no castell y empezó como a tocar, empezó como a ser así. Y cuando sintió ya como que estaba tocando algo bueno. Este pecho. Dijo, ¿qué dijiste? Pensé que era Fabio. ¡Ah! Por los pectorales, claro. Claro, pero de ahí, de ahí castió que era yo y estaba feliz y no, bien, fue bacán. ¿Para ti fue un bonito reencuentro? Sí, fue bonito. O sea, fue bonito porque en verdad yo tenía muchas ganas de entrar. pero porque yo la quería ver y bueno, han pasado otras cosas, pero independiente de eso, tenía súper claro lo que quería en el momento y estaba súper decidido a eso. Entonces, no me arrepiento para nada. Ya estoy acá y estoy feliz igual. ¿Alguien dijo del público así como, oh, la cagó? Él entró y la cagó. No, no, ¿cómo que entré? lo dije. No, no, no. Como que la cagó así como entraste y discutieron eso. Sí, pero no, no, pero eso fue mucho después, pero bueno, eso no viene al caso. El tema, la pregunta es, es que sentía yo al entrar. Claro, era lo que esperabas. era lo que... Además que entraste súper tranquilo porque afuera había resuelto los temas que tenías pendientes. Sí, en el fondo entré liberado, entré sin freno a mano, porque yo ahora el primer mes estaba súper como reprimido en todo aspecto. A ver, hay que dejar algo súper claro. Lo que yo estoy viviendo afuera va mucho más allá de decirle o no. O sea, ella obviamente tiene un factor súper importante porque obviamente que la quiero, me gusta y todo el tema y ella sabe qué hace. Pero si no resulta, no merma ni hace que yo me arrepienta de todo lo que he vivido ni el proceso que estoy viviendo afuera. O sea, yo estoy feliz de estar libre en el fondo de poder hacer mi vida ahora lo que yo quiera, pero sí debo reconocer que entré por ella porque me gusta mucho y la quiero. Quiero saber, Chirli, dijiste que las cagó de principio hasta el final. ¿Por qué tanto? ¿Tan así? Sí, siento que se fue por las ramas la discusión. Era un tema externo, no de nosotros. Un día antes habíamos hablado y nos habíamos despedido muy bien a la hora de dormir, en la mañana también y fue que de la nada él cambió su actitud conmigo por el tema de las fotos, metió un tema que nada que ver y lamentablemente me afecta, me dolió mucho. Él ya se disculpó, lo hizo delante de toda la casa y siento que eso es lo que es muy importante. ¿Y eso puede sanar como esa decepción que te provocó a ti? Yo busco una persona que me dé estabilidad en general y busco a un hombre no a un niño. Le he dicho a él las cosas muy claras en cuanto a mis sentimientos y a lo que yo quiero. Él tiene que estar seguro de eso, si no definitivamente que mire para otro lado porque yo no puedo estar en un vaivén. Pero espérate, vamos a revisar unas imágenes pero antes de eso quiero saber, ella te está tirando la pelota directamente al lado de la cancha, de tu cancha y quiere estar con un hombre no con un niño. Yo soy un hombre, lo que pasa es que tengo actitudes, yo soy solo humano y también me equivoco. O sea, como tengo cosas muy positivas también tengo cosas que son negativas y lo tengo claro. O sea, yo tengo conciencia de todo lo que hago. El tema es que me equivoco igual. Tener un niño adentro es ser sincero, ser feliz, es querer vivir la vida de otra forma y eso yo lo tengo súper claro. Bueno, me quedo con esas palabras y para todos los que no vieron en este momento aquí están. El punto de quiebre de Shirley y Arturo. Si le diles lo que me dijiste Uriel que hizo que me alejara del pugua. Díselo acá, mira por el amigo que está llorando. Lo que dije ya te lo dije Uriel. O sea, no sabes que yo no miento. Puedo tener millones de efectos pero no miento nunca, hueá, nunca. Y de esto cometo errores por su pensamiento de un lado y con todas las hueás. Yo sigo lo que estoy diciendo hoy día me ejecuto contigo pero sabes que me importa porque la verdad por sobre todas las hueás. Yo le dije mi punto de vista todo lo que le sucede lo que él siente. todo lo que hablamos tal cual se lo dije todo no era manera de alejarse de mí. Porque cuando llegué cuando fue por lo que me dijo ella como llegué. Bueno, cuando estaba lo vas a ver, ¿no? ¿No dice? Que ahí te vas a dar cuenta quién dice la verdad y quién mente. Si vas a hablar y tirar algo y no. Y agradece tu vuelta que tu vuelta fue por mí si no nos querías ir acá. Ah, gracias Arturo. Lo que ha hecho me parece súper cobarde. Arturo, te veo como te quedaste muy reflexivo. ¿Fue a raíz de lo que te dijo Shirley ahora? No, no. Si lo que me dijo ya lo sabía. ¿Lo sabías? A ver, hagamos este juego. Si ella no estuviera ahora aquí presente, no estuviera en este programa, ¿qué le dirías? Diría que me espere. Carla, es que me emociono. Yo veo esta teleserie. No, obvio que le diría eso. No sé, mira, acá, mira, acá hay que aclarar una cosa. ¿Qué? La mayoría de los realities sin desmerecer a parejas que se forman por reality. Lo mío es absolutamente genuino, que es mucho más difícil de llevar porque estamos en un encierro. Entonces, obviamente hay que ver a la persona todo el día si tenés algún tipo de problema, algún tipo de roce, va a ser mucho más difícil de llevar porque esa persona la tienes todo el día ahí. Entonces, el juego de cabeza o cómo manejar la situación no es fácil. No es lo mismo que estar afuera que tú haces cualquier cosa y no la veas a la persona. salir con tus amigos, aquí tú tenés que ver a la persona mismo enojada con él. Entonces, si eres una persona que eres sensible y eres intensa como soy yo, obviamente que se me hace súper difícil. Los dos. Y también algo que yo jamás esperé, si yo he estado, este es mi quinto reality y nunca me gustó nadie, nunca. O sea, pero ni siquiera un poco. O sea, entonces, es como todo, todo es nuevo para mí, para alguien que supuestamente dicen, ah, 5 reales se maneja, sabe lo que hace. No, no es así. Esta ha sido la experiencia más extrema que he tenido en toda mi vida. No solo con respecto a ella, con respecto a todas las lesiones que me han pasado, todo lo que he vivido. O sea, creo que nunca he vivido algo como lo que estoy viviendo ahora. Independiente del quiebre que también he tenido en mi vida afuera. O sea, esto es como... Es algo nuevo. Pero es algo nuevo que me gusta. O sea, independiente del resultado. No sé si me entendí. Bueno, me quedo con el espérame. O sea, ¿cómo continuará esta historia? Lo vamos a descubrir aquí día a día en Tierra Brava. Despedimos a los protagonistas. Muchas gracias, Gabriel y Arturo. Un aplauso, por favor. Ya tenemos. A los protagonistas también de una historia maravillosa. ¿Cómo has vivido desde el minuto cero hasta ahora este reencuentro con Luis? Fue inesperado porque pensé que yo iba a actuar de una manera totalmente diferente a la que actué. Me acuerdo que las dos estábamos conversando en una mesa tomándonos una copita espumante mirando como Luis Ponte Tula hacía masaje a la chama. Me acuerdo de ese momento. ¿Te acuerdas de ese momento que nos dimos la mano y nos apoyamos como mujer? Me acuerdo. Ese momento para mí fue como un poquito impactante. Me dio la rabia. Me dio la rabia, claramente. Y fue un encuentro que nos fue muy grato. Para mí fue una mezcla de sentimientos. Quizás llegué a destruir algo que estaba empezando. Me quiero aprovechar de despedir de todos mis compañeros. Los quiero mucho. Los voy a esperar en el purgatorio a todos porque me voy al infierno muy pronto. Me voy a dejar un testamento. Y estoy muy agradecida a Canal 13 por darme esta oportunidad, por vivir esta experiencia. Lo pasé increíble el tiempo que estuvo. Fueron semanas muy intensas, muy bonitas. Y gracias a todos, a ti, y a todo el equipo, y a todos mis compañeros. Yo esperaba que un cara que fala que tanto me ama me incluísse nos seus planos. Yo quiero ser enamorada. Justo te dije eso y te fuiste. Te levantaste y te fuiste. Como una niña, como una niña chica. Yo quiero saber hasta que punto estoy inclusa en tu vida, ¿entendio? Me siento como que ya me estás medio presionando, tía. No, me siento mentiroso. Te conozco. Está así. No. Yo te puedo amar mucho, pero si vamos a seguir como estábamos antes, entonces jodido. Imagina que estás siguiendo como estaba antes. Yo solo quiero tener una seguridad de que el hombre está conmigo de verdad. Você fue la primera persona que nunca tuve seguridad si tú eres mi enamorada o no, que no me asume. Você es mi enamorada y pega de mi amor y fala así. Pero si hemos estado así tiempo atrás que estás hablando, Gabri. ¿Qué tiempo atrás? No di a las cosas que no son. Está bien. Porque solo es así como lo estás pintando. Gabri. Siento una idiota. Una idiota. Yo también. Yo también. De ter entrado aquí. Ya, claro. Me la voy a jugar. Ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Bueno, ¿dónde están los huevos?